El día de hoy me siento muy contenta, muy satisfecha por los resultados que obtuvo esta coalición. Juntos haremos historia por Quintana Roo, Morena, Partido de Trabajo, Partido Verde. Obtuvimos resultados, que es la voluntad de la ciudadanía el que hoy su servidora sea ya la diputada electa del Distrito 6. Vemos que de verdad que me siento muy, muy satisfecha porque este es un gran equipo que se conformó en el Distrito 6. Muchos actores políticos tuvieron participación. No fui yo sola, no solamente fue de mí, sino fue de todo un equipo que creyó. Vente, vente. Mi amiga Mirna Ávila, ven. Hoy vemos que mis amigas me acompañan porque ellas saben qué persona, qué tipo de persona soy, tienen cariño hacia mí, saben que soy una persona sencilla, que voy a regresar al Distrito, que voy a trabajar cercana a la gente. Y no solamente lo estoy diciendo pues para, en un dado caso, que pareciera que cumplo, sino que vamos a cumplir. Yo quiero agradecer a todos los vecinos del Distrito 6 que me dieron su confianza y que no los voy a defraudar. Bueno, yo quiero que mi amiga Paola ahí le mande un mensajito. Siempre he creído que cuando una mujer avanza, avanzamos todas. Por eso es que estoy muy contenta que hoy mi amiga Erika Castillo nos llegue a representar al Congreso del Estado. Estoy segura que va a llevar a cabo una labor importantísima en favor de las mujeres quintanarroenses. Y eso es una prueba que las mujeres que participamos en política nos preparamos, pero también actuamos. Tenemos todo el corazón y la entrega para hacerlo y yo estoy segura de que ese corazón que tiene Erika, esa trayectoria, la experiencia y el gran trabajo, la gente te ha brindado esa confianza y estoy segura que no les vas a fallar. Voy a representar a la sociedad. Vamos a representar a la sociedad. Pues definitivamente toda la sociedad, cualquier ciudadano y yo, pues ya como diputada electa, pues hay que combatir la corrupción y todo tipo de acto que de manera irregular afecte directamente a la sociedad. Esa es mi postura y eso es lo que vamos a estar trabajando. La ley de movilidad tiene que ser revisada. Y una vez yo como diputada voy a tomar el trabajo para poder revisar la ley de movilidad, verificar cuáles son los artículos que pudieran afectar el trabajo de los transportistas de la ciudad de Quintana Roo. Entonces estaremos haciendo las mesas de trabajo para poder modificar todo aquello que fuera en perjuicio del sector de transporte. Ya vamos a estar trabajando ya los diputados porque vamos a hacer una legislatura muy diferente a las anteriores. Es una legislatura que vamos a tomar decisiones muy importantes para Quintana Roo, decisiones que se requieren de mucho valor y sobre todo de muchos valores, porque vendernos no va a ser una opción. Vamos a trabajar en favor de la sociedad y van a haber cambios muy importantes en Quintana Roo, así como la revisión detallada y minuciosa de las cuentas públicas de gobierno del Estado.